¡Hola amiguitos! Había una vez un duende malvado que creó un espejo mágico para transformar todo lo bueno en malo. Cuando sus ayudantes lo estaban subiendo al cielo, se les cayó y se les rompió mil pedazos. Muchos años después, en una ciudad lejana, vivieron dos niños, Gerda y Kei, que jugaban siempre juntos. Las ventanas y sus casas estaban tan pegadas que las macetas de las rosas casi se rozaban. Una tarde de invierno, la abuela de Gerda les leyó el cuento de la reina de las nieves, que tenía el corazón de hielo. Kei la vio pasar junto a la ventana y sintió el efecto de su fría mirada. ¡Ay! Se quejó Kei. La malvada reina de las nieves la había clavado una esquila del espejo mágico. Kei empezó entonces a cambiar y se volvió frío y cruel. Todo le parecía feo y aburrido. El invierno siguiente, Kei vio a la reina de las nieves en un trineo blanco. La reina le ordenó subir y con un beso le heló el corazón. Luego le dio otro y le hizo olvidar todo lo bueno de la vida. Gerda extrañaba tanto a su amigo que decidió partir en su busca. Caminó y caminó hasta que llegó a la orilla de un río. Se subió sin pensar a una barca y le suplicó al río. ¡Llévame hasta Kei! La barca flotó el río abajo y se detuvo junto a un jardín precioso. Allí vivía una bruja que no quería que Gerda se marchara. Así que con un conjuro hizo que la niña olvidara todos sus recuerdos. Gerda podría haberse quedado allí toda la vida. Pero un día vio una rosa en el sombrero de la bruja y de pronto se acordó de Kei. ¡Tengo que encontrarlo! exclamó mientras escapaba corriendo. En un bosque tenebroso, la niña conocía a un cuervo y le contó su historia. ¡Sé dónde está tu amigo! afirmó el cuervo. Y la llevó enseguida a un palacio donde dormía un niño. Pero este no era Kei. El niño se despertó con el llanto de Gerda. Sintió tanta pena por ella que le regaló un carruaje de oro para que siguiera buscando a Kei. Sin embargo, unos bandoleros la asaltaron y la llevaron a su guarida. ¿Habéis visto a Kei? preguntó. Los bandoleros no la habían visto. Pero las palomas que vivían en las vigas le respondieron. ¡Está en el palacio de la reina de las nieves! ¡Va el reino te guiará hasta allí! Gerda y Vá partieron rumbo al norte, siguiendo los destellos de la aurora boreal. Pero cuando llegaron, encontraron fuertes ventiscas con forma de bestias que guardaban el palacio de la reina. Te esperaré aquí, anunció Vá. Gerda fue abriéndose camino con ayuda de los ángeles que le salían del aliento. En el palacio encontró a Kei, sentado en medio de un lago tan helado como su corazón. Gerda abrazó a su amigo y sus lágrimas derritieron el hielo que le aprisionaba el corazón. Kei volvió a ser el mismo de siempre y juntos huyeron del palacio de la reina de las nieves. ¡Va el reino los llevó de regreso a la casa de la abuela! ¡Habéis derrotado a la reina de las nieves! exclamó mientras los abrazaba. Y la rosa de las ventanas volvieron a florecer.